Amigos y amigas, videazo que nos manda nuestro amigo Wilson Vegas, mediante correo electrónico del canal Scorpion 1983, canal que recomiendo y os recomiendo que os suscribáis como yo he hecho y dejar un like en este vídeo, contrapunto de bandas militares de Chile y Perú, Tacna 2017. Nos comenta nuestro amigo Scorpion que las bandas militares de cada ejército interpretan el himno del país contrario y luego cada banda interpreta la música folclórica de su país. Esto tiene una pinta espectacular. Amigos y amigas, muchísimas gracias amigo Wilson Vegas por el aporte tan increíble que me has mandado y gracias a Scorpion que me brinda la oportunidad de racionar a su vídeo. Gracias amigo, espero que paséis por su canal. Y aparte también quiero mandar un caluroso saludo a nuestro amigo Víctor Sánchez Rojas, un señor de 86 años que me sigue y su hijo me ha escrito para que mande un saludo. Pues saluditos Víctor y espero que me sigas por muchos años más. Un abrazo muy fuerte para ti y toda tu familia. Que Dios te bendiga. Os voy a decir la verdad, me reconforta muchísimo ver este tipo de vídeos. Países vecinos, hermanos, confrontados a lo largo de la historia, pero hoy en este vídeo unidos más que nunca. Le tengo un gran aprecio al Perú y me encantan sus palabras militares. Hemos reaccionado a ellas haciendo comparación contra Chile, pero no os confundáis, esto no es una comparación. Aquí no hay ganadores ni perdedores, pero sigue verdad que daré mi punto de vista. Este vídeo dura una hora y diez minutos, pero por respeto al dueño del canal, no lo voy a subir aquí en mi canal completo. Voy a coger trozos de este vídeo, reaccionando y todos aquellos que queráis ver el vídeo completo, os voy a dejar el enlace del vídeo original en la descripción. Señor gobernador de Tarna, las bandas militares de Perú y Chile encuentran listas para dar inicio a la ceremonia. ¡Vamos! Señoras y señores, seguidamente, la gran banda de la 7ª División del Ejército de Chile interpretará las aranotas del himno nacional de la República del Perú. ¡Vamos! ¡Vamos, mi chile! ¡Vamos, mi chile! ¡Demostrar lo que valéis! ¡Vamos, mi chile! 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 Bonito himno también Vamos a darnos volumen, amigos y amigas. Vamos a darnos volumen, amigos y amigas. Vamos a darnos volumen, amigos y amigas. Qué gran entonación del himno nacional del Perú en manos del ejército de Chile. Ha sido increíble y muy emocionante. Ahora damos paso a la banda de guerra del Perú entonando el himno nacional de Chile. Vamos Perú, vamos Perú. ¡Eloj! ¡Suscríbete! 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 al pueblo de Perú y Dios bendiga al pueblo de Chile, que espero que siempre estén unidos vaya video que me has mandado, Wilson Wilson, increíble, se me ha puesto la piel de gallina escuchar, entonar el himno de Chile a la banda de guerra del Perú y a la misma vez el ejército de Chile cantando su himno épico, amigos y amigas épico uy, que ritmo, vámonos con batería y todo que ritmo música ¡Gracias por ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito espectáculo, eh! ¡Vámonos! Es curioso, ¿eh? ¡Vámonos! Mira el ritmo que tiene Cuidado Qué bueno eso Cuidado 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 Gracias por ver el video. Disseñador. Disseñador. Buenísimo, buenísimo. Señoras y señores. Señoras y señores. Mirar la presencia del pueblo peruano observando al ejército de Chile. Es el 96 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. No. 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 Aplausos de público. Le gusta, le gusta. Espectáculo máximo. Señoras y señores. No. 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 Muy buena representación de Chile en Perú Muy buena representación, amigos y amigas Buenísima la banda de guerra de Chile y buenísima la banda de guerra del Perú ¿Hay diferencias? Sí, claro que hay diferencias ¿Son buenas las dos? Sí, quizás Chile es como más seria, sabe entonar un poquito mejor Y Perú es más movida y un poco más rápida Por el hecho de que bailan y todo Solamente os pido una cosa, por favor Máximo respeto en comentarios Porque no vaya a ser que haya el típico comentario Esto es un circo No me gustaría ver ese tipo de comentarios Porque estos actos representan una unión Y hay que respetar siempre las formas que tienen de tocar Porque cada uno es diferente Y cada cual tiene su estilo Y es totalmente respetable Aquí no hay mejor o peor Lo hemos disfrutado, ¿verdad? Lo hemos disfrutado Porque yo lo he disfrutado muchísimo Solamente puedo decir, amigos y amigas Viva Chile y viva el Perú Que siempre estén unidos Nos vemos en el próximo vídeo Amigos y amigas Hasta luego Amigos y amigas Cierre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!